Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez se traducía más sobre el mundo de Pokémon Y esta vez es que hay descuentos en la consola virtual de la Nintendo Ya sabéis que si estáis sincronizados con vuestra cuenta de Nintendo o MyNintendo como lo queráis decir Pues directamente se han añadido nuevos descuentos en los juegos de Pokémon por supuesto para la consola virtual Y por supuesto hay un nuevo wallpaper por así decirlo fondo de pantalla del último juego que os he comentado hace nada de Pokémon Cristal para América Es decir tenemos un 30% de descuento utilizando nuestros puntos de platino y oro a trables de MyNintendo El sitio web de MyNintendo celebra el anuncio de Pokémon Cristal para la consola virtual de 3DS con nuevas recompensas sobre todo en América Para empezar se puede encontrar un descuento del 30% para Pokémon Mystery Dungeon, equipo de rescate rojo para la Wii U Por 140 puntos de platino también un 30% de descuento en el mismo en Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate azul para la Wii U Bueno el juego ya sabéis que era Nintendo DS normal pero bueno es para la consola Wii U ¿vale? Y luego el de Pokémon Training Card Game para la 3DS por 20 puntos de oro Tanto el equipo azul de Pokémon Mundo Misterioso, tanto Pokémon Training Card Game lo tendremos por 20 puntos de oro cada uno Mientras que por ejemplo el otro, el de Pokémon Mystery Dungeon serán 140 puntos de platino Y por supuesto como os he dicho tenemos también un nuevo wallpaper de Pokémon Cristal que estará disponible para los smartphones y los PCs por 50 puntos de platino Y por supuesto os dejaré en la cajita de descripción como siempre los enlaces para que vayáis a cada recompensa Tanto el 30% en Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate azul, el 30% en equipo de rescate azul, el rojo El 30% Pokémon Training Card Game y por supuesto el Pokémon Wallpaper Smartphone, Pokémon Cristal para los smartphones y para el PC que está súper chulo Y bueno lo estáis viendo en pantalla ¿no? Así que bueno os quería tener esa pequeña curiosidad por así decirlo Sobre Pokémon que bueno no es nada ¿no? Lo más importante que me diréis ¿cómo conseguimos estos puntos de Minecraft y esas cosas? Pues jugando a los juegos de Nintendo y teniendo sincronizada la cuenta de Minecraft y Nintendo El dispositivo, lo que es ahí, por ejemplo en Animal Crossing el último que ha salido Si os sincronizáis con la cuenta de Minecraft y Nintendo A partir de consiguiendo puntos poquito a poco por el juego, lo que vais jugando y todo eso Se os guarda la partida, el progreso Entonces pues a poquito a poquito que vayamos jugando nos dan esos puntos ¿no? Así que no me quiero alargar nada más Solo que sepáis que en América ahora mismo está disponible esos 30% de descuento Espero que lo disfrutéis Y nada, que se quedáis divirtiéndoos de esta pedazo de saga Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Gracias!